Porque son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. No es una alternancia, no es gatopardismo. Estamos bien, bien y de buenas, así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que se conocieran los resultados y dejó en claro que no será votar por una u otra persona, sino por los proyectos que representan las cosas, las cosas como son. De confirmarse que dos mujeres de los dos bandos podrían encabezar los proyectos de la izquierda y la derecha, por primera vez dos mujeres se encontrarán a boleta presidencial. Las mujeres tienen puestos claves el día de hoy. Una mujer está al frente del INE, dos mujeres van a competir por la presidencia de la República. ¿Qué esperar del proceso electoral de 2024 bajo este escenario? Bueno, es muy importante, sobre todo por lo que está en juego. Porque son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. No es una alternancia, no es gatopardismo. Eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. No, son dos proyectos distintos, contrapuestos. Eso es lo más importante. No sólo se va a votar por una mujer, por un candidato, por un partido, por una alianza. Se va a votar, sobre todo, por un proyecto. ¿Qué queremos los mexicanos? ¿Queremos lo que ya se tuvo durante mucho tiempo? ¿O queremos que continúe la transformación? Eso es lo más importante de todo. Desde luego, es destacado que las mujeres tengan una mayor participación en la vida pública. Pero no es nada más un asunto de género. Es como cuando se habla de que el candidato es el hijo de un buen dirigente. O el nieto de un buen dirigente. Pues no es un asunto de género. Porque pues... Ya sabemos cómo actuó el hijo de Morelos. O sea, no es eso. Por eso lo más importante de todo, siempre, es el proyecto. Porque es pensar en el pueblo. El gobernante tiene como amo al pueblo. Por eso precisamente Morelos decía, siervo de la nación. Siervo de la nación. Y de ahí viene servidor público. Que a mí me gusta más utilizar eso que funcionario. Servidor. Eso es lo que se va a dirimir. Eso es lo que vamos a decidir todos los mexicanos de manera libre, democrática. Y sí, bueno. Las mujeres se han ido abriendo paso. No ha sido concesión gratuita. Ellas mismas han ido avanzando en todos los terrenos de la vida pública. Yo tengo el orgullo de que cuando fui jefe de gobierno, la mayoría de los integrantes del gabinete eran mujeres. Y me consta que fueron muy buenas. Me ayudaron mucho. Se hizo un buen gobierno en ese entonces y el papel destacado de las mujeres. Bueno, entonces, ¿qué fue en el 2000? Claudia Sheinman fue secretaria de Medio Ambiente. ¿De aquí? En el gobierno de la ciudad. ¿Cuánto tiempo tiene eso? ¿23 años? No. ¿13, no? No, sí, ¿23? Sí, es que yo me siento muy joven. Este... Parece que fallé, pero no. Ya lleva tiempo. Entonces, Y luego me tocó como dirigente impulsar lo de la igualdad de género para el Congreso. Bueno, nosotros lo impulsamos. Y miren cómo está el Congreso. Ah, mitad mujer, mitad hombre. Es de los pocos países del mundo en donde el Poder Legislativo tiene esa composición. Y luego, el gobierno federal. En ningún otro gobierno. Habían participado tantas mujeres. Pero el gobierno en su conjunto está lleno de mujeres. No sólo secretarias. Ahora, por estatutos, en el caso de nuestro movimiento se van a elegir, por ejemplo, nueve candidatos a gobernador. Y la mitad tienen que ser mujeres. Pero no sólo es eso. No sólo es la participación política. Hay 25 millones de beneficiarios de todos los programas. Y el 60% son mujeres. 25 millones de beneficiarios de los programas de bienestar. Y el 60% son mujeres. En las lecas, mujeres. En la pensión para adultos mayores, mujeres. Hasta en Sembrando Vida ya hay como un 30, 35% mujeres. Mujeres. Entonces, es algo muy importante. México está a la vanguardia en cuanto a la participación de las mujeres. Y subrayo por la lucha de todas las mujeres. ¿Es tiempo de mujeres, presidente? En caso de que llegue una mujer a estar al frente del país, ¿esperaría usted que esta mujer pueda ser como otras líderes de América Latina, como lo ha sido Michelle Bachelet, como lo ha sido Dilma Roussel? ¿Considera que una mujer mexicana podría estar a esa altura? Sí, sí. y con todo respeto este... Bueno, conozco muy bien a Claudia. Tiene mucha capacidad, es muy preparada, mucho, mucho, muy preparada y tiene mucha experiencia y es honesta, que eso es muy importante. Entonces, estoy contento. Y lo de las mujeres, pues, son más ya que los hombres en población. pero la otra mitad, o sea, nosotros, pues, este, nacimos de mujeres. O sea, este, y la mujer es muy trabajadora, muy honesta, muy responsable, muy decidida. Entonces, estamos bien y de buenas. desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos. CC por Antarctica Films Argentina